y qué carita chula se me resiste Me voy a caeriquita. Ah, cabra. Un cuervo con tantas probas, no se pudo mantener, ya, 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 ya. Ya lo, ahí anda. No me quedo, no me quedo nada. Un cuervo hija sin mujer. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No sé por qué no lavan estas madres inmediatamente, ¿verdad? Así dejan el cochinero, pues. Como voy a lavar trastes, tengo todo este coche aquí. Este es todas las mañanas. Aquí queda su mamita. Son las nueve. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso que yo quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión. Por ti, compañeros en el bien. Si en unos años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito at y e e e e Tiene que tirar agua para lavar esta, ¿verdad? Obviamente. Una parada de rápida. No puedo con tantas tomas Mantener Ya, 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 ya Voy a dar otro pedacito Ahí estamos Voy a dar otro pedacito Voy a dar otro pedacito Voy a dar otro pedacito Tengo hambre, tengo mucha hambre Pero como siempre tengo que levantarme a limpiar aquí, verdad, los trastes primeros Voy a bañarme a primera hora, no, tengo hambre Primero como y luego me baño Todas las mañanas Todas las mañanas Pasar tu ventana Entra el sol Estas mañanas Para soñar Y en la dulce sensación de un beso morgelón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien, mi hermano ni los años nos podrán Amorcito corazón, serás mi amor Cálmate, cálmate, ya es tan agresivo Vamos a hacer desayuno Vamos a hacer, a ver que hacemos, a ver cabrón Me botó, me botó Me botó, me botó Con tantas fumas, no se pudo mantener Ay, 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 ay Un escribano con un amanturco, si no te Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bailaba tango suspirando amor Era de negro como ella se decía Y resaltaba más su perdición Tuvóme una negra traición Por otro quererme mejor Tan negra tenía tu alma de pie Y resaltaba mal la superdición No sé, no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y yo qué No sé Yo no sé Yo qué Yo no sé Esto Pero Y resaltaba más su perdición, ton, ton. Oh, negra vida, cómo te desprecio, eres la causa de todo mi penar. Sal, mamonas, cafecito. ¿Qué voy a hacer? Que sigue limpiando, sigue limpiando, porque me hacen un cochinero a esta gente. Sí, pura vez que limpiamos, ¿eh? Miren el mole, ya no queda nada ahí, eso lo vamos a poner en un traste pequeño. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a poner? ¿Aquí, cabrón? Creo que sí. Más poquito. Está buenísimo el mole, ¿eh? Muy bueno estaba. Vamos a hacer este aquí. ¿Verdad? Para guardárselo a Josecito Palonche. Voy a lavar este traste muy grosso. Ahí está. Ven aquí, cupo perfectamente bien. Júgome una negra traición, por otro querer me dejó. Y ahorita vamos a hacer, a ver qué hacemos de desayunas, pero primero vamos a lavar este mugre. ¿Verdad? Vamos a poner en una santa. Vamos a poner. Lo que estoy haciendo. Le pongo a poner. me voy a dejar ¿sí ve lo que estoy haciendo? estoy atrapallando aquí esta madre ¿qué tal? esto es todas las mañanas muy suave yo me acuesto, dejo la cocina en el interno se los duendes en la noche me hacen todo esto y dice madre, ¿qué tal? pero no hay pedo, ¿eh? no hay pedo porque si lo hago de pedo, pues es peor para mí, ¿verdad? aparte que me emputo, tengo que hacerlo mejor no me emputo, lo hago y me acabe la boca ¿dónde te vas? tú, ahí no, niño, venga acá ahí, eso, mamón ¿qué tal? te toman, yo lo tengo que hacer porque me emputo, ¿ah? a ver son cosas de la vida son cosas del amor doble una negra traición por otro querer me dejó que estoy con un puto chorrito de agua, pues no no te voy a quitar el jabón a ti, niño tú que tienes jabón ahí encima a ver esta esta belleza está llena de de mole bueno, había mole aquí bueno, no más está buenísimo ¿cómo se quedó? ¿cómo se quedó? ¿cómo se quedó? voy a estar apañando porque quieres ¿verdad? ¿verdad? vamos a hacer un saludo que vamos si me podrás encantar pero nunca dirás que dejé de quererte no tengas dudas no tengas dudas de mí porque fiel siempre fui y no quiero perderte aunque el destino te lleve a querer otro amor no te olvides que yo para ti siempre fui si me voy a quitar si me voy a quitar no te olvides no te olvides estos años siempre fui no quiero perderte puras pendejadas a ver tú y déjame limpiarte porque no te ves tan sano por fuera ¿verdad? vamos a limpiar aquí este cochinero vamos a comenzar con que ganaron los aleros con las manos mugrosas y que vale purita verga y los dejan todos mugrosos ¿verdad? la estufa también hay que limpiar ya me pide a gritos limpiame por favor limpiame ok aquí tengo restos de arroz un montón de cucharas adentro voy a ponerlo en un traste pequeño y como no alcanzo a ver a ver venga para acá donde esta su corazón aquí lo voy a echar aquí lo voy a echar ¿verdad? voy a quitar estos restos de tomate que tengo porque nadie se los va a comer por cierto ¿verdad? no sé si alcanzan a ver porque alcanzan a ver pero a ver lo que estoy haciendo ¿verdad? a ver voy a hacer para abajo tantito las pendejas que estoy haciendo aquí pero no te muevas tanto cálmate me lo estoy quitando yo le pongo tomate para el sabor y todo eso pero no se lo comen así que por eso se lo pongo grande se lo voy a sacar tengo las manos limpias acuérdense estoy lavando trastes miren le voy a sacar esto que está por aquí las agüedas si se la comen pero yo no se la voy a quitar y esos chiles que están ahí esos chiles sí sí se lo comen entonces lo que voy a hacer lo voy a vaciar aquí miren nada para guardarlo cuando uno quiera nomás lo calientas tantito en el refrigerador en el refrigerador en el microondas en el microondas este resto de cebolla que está aquí ¿verdad? que bueno se le está buenísimo este cebolla ya no ya no yo hice dos tazas enormes aquí pero el arroz nunca estorba olvídense que va a ser vano el arrocito la tapadera de esta madre no se han listado la voy a buscar tengo que lavar esto ¿verdad? ¡Suscríbete! Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y luego ya no sé qué sigue Y ándale pues, ¿pa' dónde vas tú también? Y quédate Ya sé que voy a salir del guacal Todas las mañanas, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo, eh? Comiendo monday igual que yo ¡Qué carita! No te muevas, no te muevas tanto, cabrón ¡Stay there! Quiero asignar ¿Qué tal? Entonces, lo que voy a hacer aquí Tengo que limpiar esto Tengo que limpiar esto Tengo que limpiar la estufa aquí ¿Saben? Mira, vean cómo está ahí Esto lo tiene que limpiar todos los días Aquí tengo frijoles ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo está la estufa? Una remojadita aquí Vamos a echar un poquito de cloro con jabón Para que vaya soltando la cosa aquí, ¿verdad? Y ahorita continuamos con esa madre Se remoje tantito Así es que, ¿cómo le ven? A ver si no me botó cloro al pinche sweater este Pero pura verga me pongo un mandil, ¿verdad? ¡Qué pelos! ¡Qué pelos! ¡Qué pelos! Es que tengo el de este atravesado así Siempre lo tengo vertical Esto está horizontal ¿Este pelo dónde está? ¡Quítate! Vamos a tapar este arroz Encuentro la tapadera ¿Dónde estará? A ver Se va a poner un pedacito al niño Lo que pasa es que las... Nunca trae las tapaderas Si no, ¿verdad? Completas ¿Por qué? No sé por qué Pero así pasa Vamos a tapar esto con el domingo Aquí venía Me meto al refrigerador Ahora tú se lo van a comer, yo sé Miren esta... ¡Ay, cabrón! ¿Dónde vas tú? Pues ven para acá Estas fresas Como no las limpiaron a tiempo Ya no sirven, ¿ves? Están podridas Hay que tirarlas De mi modo Por huevonada, pues la gente por huevonada Hacen las cosas a tiempo Y se les echan a perder las cosas ¿Qué más iba a hacer aquí? No, la verdad Ahorita voy a hacer de este... ¿Qué tengo ahí? Tengo muy poquitas papas Como tres, cuatro Pero... Tengo que hacer... Voy a echarle clor acá Porque se va remojando la estufa ¿Ve? Y le vamos a poner un poquito de ajax Verdad Para... Poder limpiar esto mejor ¿Qué tal? Tengo que poner un... Mandil Porque si no... Cabrón Voy a... A chingar esto suerte Madre, porque ya está jodido ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora sí Una raspadita aquí Me voy a buscar... ¿Verdad? Te lo he encontrado... Te lo he encontrado... Tengo unas cosas que reclamar... No, 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 ni una canción te sabe asesinar, ni una, ya sé, que también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tengo que guardar esta. Vamos a guardar los trastes que ya lavamos, ¿verdad? Mi café. ¿Qué tal? Eso es lo que hay que hacer todos los días, levantarse, ¿verdad? Con la actitud de... Obviamente que si usted se acuesta y deja la cocina limpia, mejor. Eso es lo que yo hago, pero a la noche los duendes caminan por aquí. Déjeme lavar esto que se te... Esto que me falta. ¿Verdad? Ahora los duendes caminan por aquí, vuelven a cocinar y me dejan la comida sucia. No sé qué pasa. Pero todos los días, antes de acostarme, dejo la cocina bien. No le voy a decir que la dejo perfecta. No, tampoco, ¿verdad? No. Pero... No dejo trastes sucias, pero aquí hay muchos duendes en la noche. Noche. Que vienen y comen aquí, pues. Si no, limpian la cocina los cabrones. Pues ya me faltó eso nomás y ya estoy lista para hacer desayuno. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero eso será en otro video de la cocinada, porque este ya... ¿Verdad? Hay que dejar limpio todo aquí, el zinc, todo. ¿Verdad? Los residuos. Se va todo por aquí. Ya me hagas el limpio, el zinc, ya hay cuenta que no hizo nada la cocina. Siente que no lo se hace, pero es un batidero. No, es el limpiecito todo, por favor. A ver, si como tiras agua y como la herrera le hago palita, si no tiro agua. Tengo que tirar agua. Ahora se recicla y relajense. Relajaditos, se ven más bonitos. Bien, vamos a guardar todos estos trastes que ya lavamos, ¿verdad? Vamos a hacer una leve secadita esta madre. Me cuervo con tantas plumas. Hagan las cosas así, relajadamente. No pasa nada. De todas maneras tenemos que hacerlo, ¿verdad? De todas maneras tenemos que hacerlo. Entonces esto ya se escurrió, ¿verdad? Así que no pasa nada. Vamos a poner esto para acá. Ya también ya se escurrió. Esta cabecita, ¿verdad? Así. Y la vamos a guardar. A ver, este para ya chula. Esto ya está. De modo, todos los días se usan los trastes. Todos los días se tienen que lavar. Todos los días se tienen que dejar en la cocina perfectamente limpia. Ya está lista para que sea usada de nuevo, ¿verdad? Ven qué chulada, miren. Ya quedó limpio todo, miren. Ven, ya está. No hay mucho orden porque no hay muchas cosas que guardar aquí. No hay mucho donde guardar, pero todo está perfectamente limpio, ¿verdad? Entonces esta estufa está perfectamente limpia, lista para volver a ensuciarla, ¿ven? Qué belleza. Así es que ahorita voy a hacer desayuno yo, pero este va a ser en otro video, ¿ok? Besitos, no sé para dónde apuntar aquí. Ok, bye. Miren, qué belleza de mañana está. Miren, qué belleza de mañana.